Informa Nacido en Avellaneda. Infocamioneros. ¡Feliz cumpleaños Pablo Moyano! Saludamos en el día de su cumpleaños a nuestro compañero y Secretario General Adjunto de Camioneros y Secretario General de la CGT, Pablo Moyano, por su cumpleaños y le agradecemos por su lucha incondicional y compromiso con los trabajadores. ¡Feliz cumpleaños Pablo Moyano! Informo Nacido en Avellaneda. Con información de Infocamioneros.